Regresamos, gracias por seguir sintonizando 1x1 capítulo 50 en compañía de Adrián Olivares Medrano, secretario general del Comité Municipal de Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Sé que ustedes están en contra de la práctica económica del neoliberalismo. ¿Cómo pretenden erradicar una corriente que está diseminada en todo el mundo, que es algo que está arrastrando a todos los países a practicarlo? Bueno, hay algo muy importante. Yo pienso que poniendo nuestro granito de arena, cada quien tiene que haber un cambio. O sea, nosotros estamos trabajando por Cortázar y otros estados, otros municipios harán lo mismo. Entonces, una vez que todos estemos trabajando de como un acuerdo, como un equipo, pues tiene que lograrse un cambio. No va a ser fácil. Yo sé que no va a ser fácil. Es muy difícil. Pero tenemos que hacer algo por nuestro país. Todos los que nos interesa, nuestra familia, debemos tratar de hacer algo. Si gusta, ya podemos entrar de lleno al tema de Pemex, por la reforma energética que se va a dar en junio. ¿Usted cree que se ha puesto en el mes del mundial el trabajo legislativo por la reforma energética para ser un distractor importante? Sí, yo creo que lo manejaron así. Lo están manejando así con toda intención, con toda argucia de engañar a la gente, que no sepa lo que le están proponiendo. Este, todos los, desgraciadamente nuestros parlamentarios han cometido errores muy graves y como saben de qué pie cojean todos, este, ya lo están haciendo con toda intención porque la cambiaron para ese tiempo. Y sí creo que pueda suceder algo grave por ahí. Pero, ¿qué es lo que ustedes critican de esta reforma energética? ¿Qué es lo que no quieren que se apruebe? No, que no se apruebe, que nos consulten primero si estamos de acuerdo porque no es un, no es una cosa sencilla eso. O sea, si una consulta ciudadana, que el pueblo está enterado para qué va a servir, si es que va a servir para algo como, como, como las privatizaciones que han hecho de Telmex, de los bancos, de ferrocarriles, de Fertimex, de Mexicana, del Canal 13 y de las Minas. Yo quiero que, que este, que la gente esté enterada de todo eso, que han sido verdaderos fraudes al pueblo, por parte de los gobiernos que han, que han cometido esos fraudes, que engañan al pueblo. Entonces, no queremos, este, no nos oponemos por oponernos. Nos estamos oponiendo a que, a que lo legislen ellos, lo acuerden ellos allá, sino que lo consulten primero al pueblo porque no es una cosa chica, no es una cosa pequeña. Es algo muy, muy trascendente que podría ser el acabose de, del patrimonio nacional. ¿Pero no cree que es un tema muy especializado como para ponerlo a, ponerlo a la sujeción de, de todo el público en general, para que opine en temas muy, muy especializados? No lo creo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos pidió un cierto, cantidad de, de firmas para darle entrada a esa, A la consulta popular. A esa consulta popular. Pero definitivamente esta consulta popular se desprende por la iniciativa del gobierno federal en materia de hacer una reforma energética. ¿Cuáles son los puntos que ustedes no quieren que se apruebe? Este, que no se lleve a cabo, que no se apruebe la reforma energética definitivamente. Pero, ¿cuál, cuál es el esquema? ¿Cuál es el, los puntos específicos de la reforma energética que ustedes no quieren que se lleve a cabo? Porque hablan, hablan ciertamente de que es una privatización de Pemex, que el petróleo ya no sería de los mexicanos y que pasaría a manos de empresas extranjeras, ¿no? En este caso de las transnacionales. Sin embargo, el Ejecutivo Federal ha dicho que esto es una falacia, que no se distorsionen las cosas, que esto no va a suceder. Pemex sigue siendo de los mexicanos, el petróleo sigue siendo de los mexicanos, y lo único que buscarían hacer es un trabajo, una asociación público-privada, que en este caso es de empresas extranjeras y nacionales, para la extracción, refinación, etcétera, etcétera, de los trabajos que tienen que hacer con el petróleo. Es decir, ampliarían la empresa Pemex, ampliarían su fuerza, la harían una empresa más competitiva a nivel mundial. Yo pienso que México tiene la capacidad para hacer todo eso, sin necesidad de esa reforma energética, o dar la entrada a capitales privados. Yo pienso que lo puede lograr con recursos propios. Pero no se ha podido lograr eso. Siempre ha sido una carga para el Estado. Porque, ¿te acuerdas cuando Cedillo dejó en las arcas de la Nación 14 mil millones de dólares en la crisis del 95? Dejó 14 mil millones de dólares. ¿Sabes cuántos hay ahorita? Hay 185 mil millones de dólares ahorita. O sea, que con ese capital se puede lograr todo lo que ellos pretenden darle entrada a otros, a capitales extranjeros. No hay necesidad de que le den entrada incluso a extranjeros. El mismo Pemex tiene capacidad para eso. Pero eso ha también permeado en que se abra la corrupción. Porque como es parte del Estado, pues eso ha generado varios huecos donde se pueden filtrar varios corruptos. Mira, aquí precisamente esa es la lucha que nosotros tenemos. Y con una asociación o con participación de empresas privadas, pues se cuidarían más los recursos en el sentido de las negociaciones que tiene que hacer el Estado con otros. No estén tan seguros. Y te voy a decir por qué. ¿Qué está pasando ahorita con Oceanografía? ¿Qué golazo le metieron ahí a Banamex? Afortunadamente es banco extranjero, pero imagínate qué golazo le hubieran metido a México esa empresa. No es tanto por ahí. Aquí lo importante es que nuestra lucha principal es tratar de ir erradicando la corrupción, porque es la base con la que se ha golpeado mucho, mucho al país. Definitivamente, pero se volvió una cultura. Transformar esa cultura, ¿cuántas generaciones nos va a llevar? Sí, no es fácil. No es fácil porque... ¿Y cómo hacerlo? Por luchando día a día. Con un sistema educativo deficiente, con poca infraestructura, con una clase política muy abajo. Tenemos que lograrlo, porque México no puede soportarlo. Mira, ahorita estamos en un buen momento de lograrlo por la vía legal, por la vía del voto. Es por lo que estamos nosotros luchando, porque se logre por ahí. Si no se logra por ahí, ahora, fíjate cuántas personas están con López Obrador, o estaban, que era Carlos Fuentes, o sea, personas muy de reconocido este prestigio, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Helenita Poniatowska. Son personas que realmente son de reconocido criterio, prestigio. Entonces, y mucha gente de esa la tenemos de parte de nosotros, porque confía que realmente Morena es la esperanza de México. No se va a lograr en un día, en un año, se va, esto va a tardar mucho. Pero como te decía en un principio, si tirándoles no caen. Pues no tirándoles menos. Y esa es nuestra lucha. Que debemos de tratar de erradicar. ¿Y cómo? La corrupción. ¿Y cómo? Pues empezando por nuestra casa, por nuestro municipio, este, y ya así sucesivamente todo, todo se viene, este, dando, este, por lo menos tenemos la fe en que así debe de funcionar, porque no hay de otra, no hay otra solución. O las armas. Y no queremos llegar hasta allá. Bien, tenemos que hacer una pausa comercial, si me permite. Estoy con Adrián Olivares, el secretario general del Comité Municipal de Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos en Facebook y en Twitter. Ya regresamos aquí al capítulo de 50, de 1x1. Ya regresamos a 1x1. 5 por 1x1. ¡Vamos! ¡Vamos!